Bueno, buenos días a todos, hola, ¿cómo les va? Muy bien, buen día. Bueno, contenta de tener a IPESA con nosotros, porque, bueno, hay novedades, ¿no es cierto? Estoy con Pablo Señó, que es el gerente técnico de IPESA, por supuesto, y Marcelo Manselli, que nos va a contar algunos desarrollos interesantes. Pero, así que, bueno, buenos días, Marcelo, gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias a todos. Y vamos a contar un poquitito, a ver en qué está IPESA, cómo está viendo la campaña. Bueno, verdaderamente, como todos los años, nos sorprendemos nuevamente de la adopción de la tecnología, cómo sigue creciendo, y en particular en un año que las condiciones climáticas nos vienen favoreciendo en cuanto a la producción, por un lado, pero por otro lado nos generan algunas complicaciones que tienen que ver con la transitabilidad de los caminos y anegamientos, en algunos casos, la falta directamente de caminos. Y es la bolsa la que nuevamente viene a solucionar ese problema y llevarle al productor la solución para poder cosechar en el momento oportuno y en las condiciones que el lote lo permite. O sea, hoy por hoy hay muchas zonas de Argentina que, si no es mediante el embolsado, no se va a poder cosechar. Y es por eso que nuestro principal mensaje en la exposición es tratar de llevarle al productor la idea de que pueda planificar ese momento. Claro, no se avuelpen todos. Claro, estamos en un momento de toma de decisiones y probablemente el productor se vea en las circunstancias de que al momento de que llegue la cosechadora, los camiones no van a poder llegar a los lotes. Quizás puedan llegar, pero seguramente no van a poder salir. Y eso genera una demanda espontánea muy alta y logísticamente eso genera ciertas complicaciones. Y PESA viene creciendo año a año en cuanto a la producción, el desarrollo de la logística, el almacenamiento y la distribución. Y estamos muy bien preparados para esa demanda. Pero, como siempre, los picos de demanda que se dan a partir de mediados de marzo y hasta fines de abril prácticamente, que es plena cosecha y principalmente de soja, que no espera, hace que se generen algunos cuellos de botella. La idea es plantear nuevamente la idea de la planificación que nos permita a todos llegar lo más, no digo relajado porque no es un momento para relajarse, la cosecha es el punto final. La intención, sí, del esfuerzo. Exactamente. Pero bueno, venís como a pedirle al productor que se ordene un poquito más. Sí, me parece demasiado, desde mi punto, plantearle qué es lo que tiene que hacer, pero la verdad es un consejo sano que me parece fundamental para... Además que este año se espera que la producción vaya a ser mayor, ¿no es cierto? El ánimo es otro en el sector agroalimentario, entonces se va a sembrar más y por supuesto se va a cosechar más. O sea, siempre esto, una mayor producción y problemas, digamos, con el clima, por caminos. Sí, las expectativas son buenas. De hecho, la cosecha fina tuvo un muy buen volumen de embolsado y además lo que estamos viendo es que para la cosecha se sembró mucho maíz tardío, hay buenas hojas en muchos lugares, hay zonas que incluso dentro de lo que es la frontera agrícola que se viene expandiendo año a año, hay zonas que no tienen infraestructura fija para almacenar, con lo cual la bolsa viene de nuevo a solucionar el tema. Y afortunadamente, porque si no hoy sería inviable algunas zonas de producción si no hubiera la solución del almacenaje temporario o planificado, eso se da según las circunstancias, pero sabemos que la demanda va a ser muy alta y obviamente para eso nos preparamos, porque además... ¿Están preparados? Estamos preparados, sí, por supuesto. ¿Y para cosechar, digo, para embolsar toda la cosecha? Y hoy estamos en condiciones de fabricar la suficiente cantidad de bolsas como para abastecer la demanda de toda la cosecha. Vamos, bueno, muy bien. Esa es un poco la idea y ese fue el objetivo que nos planteamos hace algunos años y para eso estamos preparados. Están listos. Bueno, pero además, digo, lo tenemos acá a Marcelo, que estás haciendo desarrollos con estructuras. A mí me gustaría que nos contaras un poco ¿qué tipo de elementos estás usando de pesa y qué es lo que estás armando para distintas producciones? Sí, bueno, nosotros fabricamos estructuras de acero galvanizadas para diferentes tipos de usos y todas con usos con polietilenos de diferentes características. ¿No los de la bolsa? No, no. Por ejemplo, para lo que es invernadero, si bien son polietilenos, pero son concebidos totalmente diferentes. Están hechos para los que son cultivos intensivos. Entonces, lo que se requiere otras características, otras características mecánicas, de transmisión de luz, de difusión de luz, en fin. La resistencia, por ahí, quizás a vientos. Exacto, resistencias a vientos. Todo lo que es para cultivos intensivos. Y desde hace unos cuantos años estamos trabajando junto con IPEZ haciendo desarrollos diversos. Desarrollos para diferentes tipos de producciones, producciones de acuicultura. No solo porque lo más conocido siempre es lo que es la horticultura o la floricultura, el invernáculo. Pero hay otros desarrollos que, si bien por ahí ahora, no están muy difundidos, pero estamos tratando de adelantarnos cuando vengan estos tipos de producciones que creemos que a corto o mediano plazo se van a empezar a desarrollar, como lo que es la cría intensiva de peces, también módulos para producción de microalgas. Y dentro de esos desarrollos hicimos un desarrollo también para almacenamientos de agua. Ah, sí, eso que es lo último, lo más novedoso, ¿no? Sí, entendimos que el problema del almacenamiento del agua está y arrancamos con un desarrollo puntualmente para la industria de la fractura, para el fracking, en Vaca Muerta, donde para ese tipo de operaciones se necesita almacenar grandes volúmenes de agua en un periodo corto de tiempo. Para lo cual, bueno, hicimos un trabajo de investigación en las empresas petroleras de a ver cuáles eran los problemas que tenían, porque en las locaciones, o sea, un tanque se puede construir en cualquier lado, pero, vuelvo a repetir, son grandes volúmenes de agua en un periodo corto de tiempo, para lo cual las construcciones tradicionales de tanque eran todo un problema. Y con otros ingredientes, sí, totalmente, otros costos, teniendo en cuenta que quizás las locaciones están muy lejos de los pueblos, hay mucho transporte, logística, entonces, bueno, un poco hicimos un trabajo de investigación en lo que es la industria del petróleo, a ver qué es lo que necesitaban, y bueno, terminamos con un desarrollo de un tanque metálico, que es totalmente desarmable y que la contención del líquido se hace con polietileno. De hecho, YPESA hizo un desarrollo a medida para esa industria con un producto que es la Geoflex, que en el aspecto es una geomembrana común, pero en realidad no lo es, está formulada diferente, donde las características principales es mayor resistencia mecánica y mayor flexibilidad, teniendo en cuenta que es una industria que tiene que tener características muy resistentes por el tema del medio ambiente. Y bueno, logramos un... Claro, no se puede partir, digamos, ahí no puede haber un accidente o en el caso de que, claro, no debe haber accidente. Y aparte tener en cuenta de que también tiene que ser resistente a ciertos tipos de químicos, porque si bien la fractura se hace con agua, pero después viene el flowback, que es el retorno del tanque donde esa agua viene contaminada. Petróleo. Petróleo, gas, de todo. Lo que pueda haber, depende de donde esté ubicado el pozo, puede aparecer cualquier cosa. Y bueno, terminamos logrando un producto, un desarrollo, por ejemplo, que hemos instalado un tanque de un millón de litros en cinco horas, cuatro personas. Enorme. Y en un análisis de costo, en cuanto es a la parte operativa, en una operación de fractura, con los tanques convencionales como se hacía, como se venía haciendo, comparado con el tanque desarmable nuevo, hay un ahorro de aproximadamente 40 mil dólares en cada operación. ¿Qué porcentaje sería? No, ¿qué porcentaje sería, digamos, con respecto al tanque tradicional que venía en Usantos? ¿Qué sería? ¿Un 50%? Y probablemente. Probablemente. Sí, probablemente, sí. Bueno, o sea que los aplaudieron. Bienvenidos. Sí, no, no, totalmente. Aparte es algo muy práctico y bueno, inclusive... Se arma y se desarma rápidamente. Está compuesto por paneles modulares, donde para el armado el tanque está compuesto por muy pocas piezas. Básicamente son dos piezas, está el panel y la pieza de unión, nada más. Bien. Y una sola medida de bulón, o sea que se tuvo en cuenta de que esas operaciones se hacen lugares donde, vuelvo a repetir, quizás el vuelo más cercano está a 250 kilómetros. ¿Ir a buscar una herramienta que te faltó? No. Sí. Otro de los conceptos que se tuvo en cuenta es la seguridad para los operarios y todo. El tanque se hizo, nosotros hicimos dos desarrollos, un tanque alto y un tanque bajo. El que más promovemos es el tanque bajo porque también las condiciones de instalación, hay mucho viento, claro, entonces la manipulación de paneles pesados y tener que tener maquinaria de izaje, todo eso, se torna peligrosa. No hay trabajo en altura, los pesos, los paneles pesan 50 kilos, lo manejan entre dos personas y no está tan condicionado a los problemas climáticos para poder instalarlo como lo que puede ser un tanque alto. Claro, sí, bueno, o sea, todo absolutamente pensado. Se hizo todo, todo el desarrollo se hizo exclusivamente a medida de lo que sería la industria del fracking. Posteriormente, después vimos que en el campo también es todo un problema el almacenamiento del agua. Sí. Entonces lo que hicimos fue una, a partir de ese desarrollo, una modificación, una adaptación a tanques más chicos, donde, bueno, son tanques también, tipo un tanque australiano. Para bebederos. Para bebederos, tanques australianos, lo que sea. Y, bueno, el productor se evita la construcción de plateas de hormigón. Aparte, no solo la platea de hormigones, también depende el lugar llevar todos los elementos para hormigonar. Sí, sí. Contar con luz, con agua en el lugar. En cambio de este tanque, el productor prácticamente lo carga en una camioneta o un acopladito, se lo lleva al lugar donde lo quiere instalar y entre dos personas, un tanque de 10, 15 metros de diámetro, lo están instalando en una hora y media, dos horas. Ah, sí. Y con la posibilidad de que si es un campo arrendado, no desarma, se lo lleva. A lo sumo, en el peor de los casos, tendrá que reponer la funda, si es que se le rompe. Pero de lo que es la estructura del tanque, lo recupera. Lo levanta y lo lleva a otro lado. Lo levanta y lo lleva. Son galvanizados, así que no tiene mantenimiento, no... Bueno, maravillosa solución. Maravillosa solución. Y digamos, estas estructuras metálicas solamente... No, vos estás contando que eran para invernáculos. Sí. ¿Y para qué otro tipo de producción? ¿Algas, me decías? Sí, microalgas para... El tema de la producción de microalgas se hace en agua también. Sí. Donde la estructura pasa a integrar parte de lo que es la pileta. O sea, mejor dicho, la pileta está integrada a la estructura. Sí. Donde se hace una recirculación interna. La pileta es toda de polietileno. Ahí se combinan los dos polietilenos. Ahí está la geomembrana para la parte de contención de agua. Y los térmicos para... O sea, este es un clásico ejemplo de aplicación de las diferentes características de polietileno para la producción. Tenemos geomembranas en la parte de contención de agua. Donde se siembran las algas. Y los polietilenos térmicos para aportarle a las algas la luz necesaria para que trabajen. Así que este sería un ejemplo característico de diferentes tipos... O sea, polietilenos que están desarrollados para diferentes industrias en una misma producción. Pero una misma producción. Y lo mismo en el caso de la acuicultura. El tema de la acuicultura que muy sintéticamente sería el engorde, la producción de peces en forma intensiva. O sea, no salir a buscar el recurso al mar. Si no hacerlo en forma intensiva. Generarlo, digamos. Exacto. Este es otro ejemplo más. Donde también las piletas son de geomembrana. Y el ambiente donde necesitamos las condiciones de temperatura, luz y todo eso, utilizamos los polietilenos térmicos. Bueno, un ejemplo de la creatividad de los argentinos, ¿no? Siempre terminamos las charlas diciendo, creo, un poco ese, que Argentina tiene un potencial muy grande en producción y en diversidad. Me parece que llegó el momento de aunar esfuerzos y desarrollar verdaderamente un país que tiene las condiciones para hacerlo. Bueno, ahí estamos. ¿Volver al futuro? ¿Cómo es? ¿Sería? Sería, me parece, un buen eslogan. Bueno, les agradezco muchísimo. Entonces, gracias, Pablo, por estar con nosotros. No, por favor. Gracias, Marcela. No, gracias a vos. Una sola cosa. Sí. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde está...? Nosotros, sí, nosotros tenemos la fábrica en Mar del Plata. Ah, en Mar del Plata. Sí, en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Pero, bueno, trabajamos en todo el país, inclusive fuera del país también hemos hecho algunas instalaciones. Bueno, ¿para todo eso se comunican con IPESA o directamente contigo? A través de los dos canales. Los dos canales, bueno. Nosotros estamos en contacto continuo con IPESA, así que tenemos ese ida y vuelta. Bueno, señor, la verdad, te felicito. Gracias, entonces, Marcelo. Gracias a vos. Gracias, Pablo, señor. Por favor, un placer. Y, bueno, como siempre, volver al futuro. Así es. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.